Es que nosotros andamos a la zona P.I.P. Perros, represento un mapa. Buen menepe, culero. Ya cuélgale la verga, eh. ¿Nos vamos ya o qué? ¿No podemos llevar nada? No, vamos, no social. A ver, ahorita no me hables de comida. Ya hay que cagar, perros. No, no. Perros, ya fue a tirar el cake. Este cake. Este cake, eh. ¿Saben qué, perros? Vamos a animar el ambiente a la verga. Vamos a pelear un poco de cocaína a la comida a la verga. Lleguen a la verga, perros. Vámonos ya, porque siento que hay menos de cañones. Vámonos a la verga. Aparte si hay que verga, están ahí. Pote, 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 pote. Despírate, despírate. Bye. Apárate, pues. Un problema del becker, perros. Apela, eh.